Y por supuesto, la F2 tuvo realmente un brillo importantísimo en este rally, teniendo en cuenta de que teníamos autos de muy buen nivel y estaban prácticamente todos con la ausencia de Agustín Barreto, que luego el golpe de Transita Pua no estuvo presente. Y era el señor Luis Maldonado, hijo, quien marcaba el rumbo desde el Vamos, en una lucha donde era el único, clase 5 y el primero, y luego aparecían todos pilotos de la clase 8. Y Maldonado no desentonó para nada, desde el Transita Pua, el Petrobras Transita Pua, que logró madurar el año y está cerrando carreras. Sí señor, Maldonado, hijo, se impuso en todas las pruebas especiales del sábado menos una. El segundo tramo perdió con Kikuchi, pero en definitivas, muy buen ritmo de Luis Maldonado, que le encontró el punto a este Honda Type R del equipo M Racing del Jazz, hecho en el equipo Jazz. Que ahora genera una locura. Franklin Cran compró un R3 del Haas Motorsport, Diego Yalu compró otro R3, compró en versión Grupo A, pero ya viene el kit de R3, Maldonado, Sego Lafarga, que también ha su auto, o Jazz como le quieran llamar, JAS, un equipo italiano, traen los kits para hacer R3 los autos. Ya llegó la caja de Lafarga, o sea, se está grabando buenos autos. Mientras tanto, en el Nacional, con excepción de Maldonado, todos los demás son clase 8. Y quien venía haciendo una gran carrera, Reinaldo Kikuchi, que también en Itapú anduvo muy bien. Piloto campeón sudamericano, que está puntero el sudamericano, que se prepara para Bolivia, junto a Gabriel Martín, que tenía una carrera interesante. Y una vez más era consciente que a Maldonado no lo podía buscar, a pesar que incluso ganó un par de tramos. Y corrió en función de la clase y de la general, lo más arriba posible. Sí, señor. Pero estuvo ahí cerca, Reinaldo Kikuchi, que va a correr con un auto cero kilómetros en Bolivia, a propósito. Kikuchi fue segundo, tercero en el primer tramo, ganó el segundo tramo del sábado, el segundo tramo de 12 kilómetros. Luego fue tercero en la prueba especial 3 para llegar a la asistencia posteriormente. Buen trabajo de Kikuchi, que se mantuvo siempre entre los tres primeros del clasificador en la general. Recordemos, Lucho, que en el día 1, este piloto, desde el día 0, porque en el shakedown, este piloto Wilfred Klassen ya no tenía tercera. Algún problema en la carcasa, en el armado, y realmente se la arregló en el shakedown, ya hizo el segundo tiempo, y en carrera peleaba igual. Lo que habla la maravilla de este piloto chaqueño navegado por Gustavo García, que es realmente un fenómeno, porque sin un cambio, igual estaba peleando la punta de la clase y la punta de la F2, porque él está hoy, hoy está puntero, llegaba puntero de la clase, puntero de la F2. Sí, señor, se mantuvo siempre ahí segundo, tercero, en algunos tramos, sí, un poco más lejos. Y ya lo vemos también a Guille Vázquez, que mostró un buen nivel en este rally, Paco. Guillermo Vázquez, piloto Creicentro, junto a Juanjo Bilbao, que está en franco ascenso. Su hermano, su hermano Miguel Vázquez, estuvo en el Chaco, ya trabajando con Tadeo Carrasco y todo el equipo, buscando un auto ideal para el Trans Chaco Rally, para el Petrobras. Sin embargo, Guille vino acá, a mí me dijeron que Guille no va a ir al Chaco, porque se estaría comprando un R2 o un R3, en vez del Chaco, dentro de ese presupuesto. Vamos a ver finalmente cómo se concreta. De cualquier manera, la carrera era acá, y estaba andando bien también, está en franco, franca evolución, marcando parciales interesantes. Era otro de los, clase 8, que lo escoltaban al clase 5 de Luis Maldonado, el único 5 que estaba arriba. Sí, señor. Su mejor tiempo fue el de tercero, el de cuarto mejor tiempo en la prueba especial número 1 del sábado. Luego, como que fue un poco más atrás, Guille Vázquez. Sin embargo, terminaba en la tercera posición de la categoría al final de esa primera etapa. Un ejército de ondas. Sí. Lucho. También le ayudaba mucho el tipo de camino. Recordemos, Lucho, que había algunas rectas, con algunas esquinas, por eso se lució mucho también el auto de Thiago Bailer, el auto de Gustavo Sada, que tiene buena final, porque este rally tenía bastantes rectitas, y también la potencia, los ondas se sintió en esta carrera. Marcando buenas parciales. Este es Martín Portillo, junto a Eduardo Delfino, con el cara preta, el piloto de alto Paraná, que también en el equipo de Carlos Costas está teniendo la regularidad y la confiabilidad que hacen que esté siempre entre los mejores. Sí, señor. Sin embargo, el día sábado mostraba o se mantenía entre los seis primeros, siempre en los tiempos, esperando una mejor producción el domingo. Pero en definitivas, el piloto de la clase 8 conseguía un cuarto puesto en su categoría, al término de la primera jornada. Otro auto de la clase 8, hablamos de Don Luis Maldonado Padre. Este auto era el de Franklin Cram, Paco, ¿no? Este era el auto de Franklin Cram, hecho en Paraguay. Pero con todo que Don Luis actualizó, todo con fierro. ¿En lo de Yuma se hizo eso? El auto se hizo en lo de Yuma, no, en lo de José Orrego. Luego pasó en lo de Yuma, ¿o se hizo en lo de Yuma? No sé. Creo que en lo de Yuma se hizo. El auto se hizo acá, luego Don Luis le hizo algunas cosas, a diferencia del auto de la Farca, que es un Haas, y por supuesto el auto de Luis, de Simón, de Jaime también, que es un Haas. Y la Farca ahora ya trajo la caja y todo. Ya debuta para el siguiente rally post-Chaco. La Farca con el Luis Maldonado, que venía haciendo también una carrera interesante. Y este es Juan Batilana, ¿no? Qué buen nivel en la F2, ¿eh? Sí, Batilana. Juan Batilana, que también venía haciendo una buena carrera, con algunas complicaciones, que le hicieron perder un poco de tiempo, pero venía muy bien el primer día, y se ubicaban entre los mejores. Toda la punta de la F2 era rapidísima. Sí. Sexto fue Batilana al final del día, uno, en su categoría, en la clase ocho. Séptimo en la general, ¿no? Sí. Y en definitiva, Paco, qué buen nivel se tiene la F2, y lo que se espera, nuevamente con los anuncios hechos en la semana, de nuevos autos, de R3, de R3T, en fin, una F2 que también no, como se dice, Paco, no tiene nada que enviar a los autos de mayor tracción, de mayor cilindrada. Hoy por hoy, hoy por hoy es un atractivo muy grande quedarse en la ruta para ver los F2, porque el nivel de los F2 es igual o más alto que los RC2NL. Claro, lo que quiero decir es que tenemos una buena tracción integral y también una muy buena F2. Brillante. Tenemos una tracción integral envidiable. Y este era el primer clase ocho, el piloto de las Colonias Unidas, luego el Luis Maldonado, pero el primer clase cinco. Sí. El llegador él, sin mucha perfumana en esta carrera, lo vimos pasar con problemas el primer día, parecía algún tipo de problema, luego se enganchó, viene un poco mejor. Hablamos de Dixon Ditzel, ¿no? Dixon Ditzel que finalmente quedaba segundo la clase cinco a más de cuatro minutos. Qué grande la diferencia sacó Luis en ese día. Muy grande, muy grande, muy complicada la clase cinco en esta carrera, por eso decía, muy grande la diferencia entre el primero y el segundo de la clase. Y se metió en todos los clases ocho en el medio. Sin dudas, el auto de Luis Maldonado está un paso más adelante si hablamos de la categoría. Muchos problemas también para Jaime Ortiz, a propósito. Jaime Ortiz que tuvo un rally para el olvido. Ya vimos en llanta el primer día, ya que pasó en llanta la primera prueba especial. A partir de ahí se fue complicando todo y realmente no pudo sacar absolutamente el resultado que hubiese pretendido. Este es el piloto Miguel Bravo junto a Javier Rugilo. Otro de los pilotos que también está haciendo un año relativamente regular ya con más experiencia. El año pasado fue su primer año como piloto completo y ahora ya... Este auto que lo hizo de nuevo, Paco, ¿no? Sí, un auto que él lo construyó. Se hizo en los talleres de... de... Cárdenas. Y ahora lo atiende Carlos Quintana. El negro Quintana. El negro Quintana. Sí, señora. Término del primer día clase 5 Luis Maldonado clase 8 Kikuchi clase 6 Juan Martín Massi la clase 9 era para Omar Benítez al final la primera jornada del sábado. Buen trabajo de Juan Martín Massi en las 6 aprovechando también que el R2 estaba con la junta quemada y se ponía en protección de cualquier manera muy meritorio en condiciones normales al R2 es difícil correrle pero Juan Martín venía lo más rápido posible. Ahí lo vemos Juan Martín. Incluso se las arreglaba para estar entre los 10 mejores F2. Sí, señor. Muy buen trabajo de Juan Martín el fin de semana con este Volkswagen Gold que sorprendía a todos. Un auto de estas características metido ahí entre los Honda indudablemente un gran mérito de este joven piloto, ¿no? Sí, que está mejorando carrera tras carrera y que tiene mucha experiencia y se lo dio muy rápido en la ruta como pueden ver acá en las imágenes navegado por su primo Agustito Agustito que de Agustito ya no tiene nadita su tío le dije en la rampa no, soy el primo no quiere ser el viejo Agustito no sea malo poco muy buena gestión de Juan Martín este primer día se ubicaba entre los mejores 10 y se llevó al triunfo en la clase 6 Maldonado Kikuchi clase en Vázquez y Portillo los 5 mejores del día 1 en la F2 sí señor sexto Maldonado Padre Juan Batilana séptimo octavo Dixen noveno Bravo décimo Juan Martín así